Nuestro siguiente invitado es Pablo de Diego Ángeles, es miembro del Grupo de Innovación Docente de la UNED Seguridad, Control de Fronteras, Migraciones y Derechos Humanos. En su compañía cerramos hoy sin distancias y hablaremos de la participación de la Facultad de Derecho de la UNED en los másteres internacionales Frontex y Cepol. Pablo de Diego Ángeles es profesor de Economía Aplicada de la UNED, es coordinador de los másteres Cepol y Frontex, máster en Cooperación Policial en Europa, Cepol, y máster en Gestión Estratégica de Fronteras, Frontex. Actualmente también es vicedecano de la Facultad de Derecho para temas de posgrados oficiales. Gracias, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias por permitirme acceder a esta posibilidad de hablar un poco de estos másteres. Antes de que pasemos a hablar y a desarrollar los másteres y sus objetivos, vamos a explicar qué es la agencia Frontex y qué es la agencia Cepol. Sí, vamos a ver, la agencia Frontex y la agencia Cepol son dos agencias europeas. Empiezo por la más pequeña, que es Cepol. Cepol es una agencia que actualmente tiene su sede en Budapest. La tuvo en Bramsville, Reino Unido, pero bueno, por alguna razón que desconocemos, pues quizá ya era el principio del Brexit, el Reino Unido renunció a tener esa agencia en su territorio y bueno, luego compitieron varias capitales europeas por albergarla y finalmente ganó Budapest. Cepol significa aquí como Colegio Europeo de Policía y se dedica fundamentalmente a lo que son temas de formación policial en todos los países de la Unión Europea. Actualmente han ido un poco más allá y el objetivo, digamos, el objeto social, por decirlo de alguna forma, el objeto institucional es el law enforcement, es decir, simplemente el cumplimiento de la ley. Es decir, eso da cabida no solo a instituciones policiales, sino a otras instituciones como pueden ser la Fiscalía o alguna otra institución que tenga que ver, como digo, con hacer cumplir la ley en ese sentido. Entonces, en un momento dado, ellos manifiestan la inquietud de crear un máster y bueno, y sin solución de continuidad paso a Frontex. Frontex es una agencia que ha crecido mucho en los últimos años, desde 2013 que nosotros empezamos el prolegómenos hasta que el máster salió adelante. Frontex era una agencia con 200, 300 personas, con sede en Varsovia y ahora tiene más de mil. Todos sabemos por qué, por la importancia enorme que se ha creado con el tema de los desplazamientos, sobre todo a través del Mediterráneo, la problemática de fronteras. Actualmente Frontex, una de sus mayores preocupaciones es, y actualmente está en ello, que está creando unos cuerpos de fronteras, que serían cuerpos europeos. Están en fase de training, en fase de entrenamiento, 250 personas en distintos puntos de Europa para formar una especie de cuerpo de fronteras basado sustancialmente en los cuerpos que se encargan de fronteras en los distintos países. En España, pues, Policía Nacional y Guardia Civil. Obviamente, UNED, ¿cómo está UNED en estos dos másteres? Básicamente, también a través de la colaboración que ya dura más de 25 años con Guardia Civil. Entonces, somos universidad de referencia, sobre todo, para temas de posgrado. Trabaja con otras, la Guardia Civil, pero con nosotros, en este caso concreto, pues, lleva ya años trabajando. Entonces, estas son un poco, digamos, lo que son las personalidades de las agencias. Estas son dos agencias, pues, de notable importancia, obviamente, dentro de lo que son las agencias. Vamos a explicar, si le parece, Pablo de Diego, todo el proceso de implicación de la Facultad de Derecho en la puesta en marcha de estos másteres y por qué se decide hacer, precisamente, o planificar estos másteres. Vamos a hacer, como hemos hecho en las anteriores preguntas, primero vamos a hablar de CEPOL y después de Frontex. Bien, como digo, ambas cosas surgen de la mano de Guardia Civil y de Sola de Medio Oficiales, donde UNED sigue teniendo presencia en algunos de los cursos y de la formación que se imparte a ellos. Entonces, en un momento dado, la Academia se pone en contacto con nosotros. CEPOL prepara una especie de programa piloto que se hace en colaboración entre la Academia, la Guardia Civil y alguna otra institución policial de otros países, creo que la policía francesa y no sé si la policía alemana, y entonces crean un programa piloto. Ese programa piloto dio paso a un programa oficial que se preparó durante un tiempo. Quiero recordaros durante los años 2013-2014. Finalmente, ya hacia la primaria de 2015, la UNED, digamos, ya oficialmente, aunque ya colaboraba, digamos, en lo que es la de la Task Force de preparación, con distintos profesores que habían ayudado, ya de forma oficial, entre diciembre de 2014 y primavera de 2015, UNED se postula como la universidad que otorgará el diploma de este máster, donde hay 18 instituciones implicadas implicadas entre cuerpos policiales y universidades correspondientes. O sea, universidades que tienen colaboración con algún cuerpo policial o incluso algunas academias policiales que son, a su vez, centros de educación superior. Es decir, las academias de policía de otros países son universidades en sí mismas o tienen categoría universidad, cosa que no ocurre en España. Y, en ese momento, digamos, CEPOL ya irrumpe y la Facultad de Derecho, pues, básicamente son temas que tienen que ver, pues, obviamente, con cumplir y hacer cumplir la ley, pues la Facultad de Derecho obviamente tiene un protagonismo en ese sentido. Y, entonces, en 2015, esto se lleva, lógicamente, todo el proceso ante ANECA, ante la Agencia Nacional de Acreditación. Bueno, la agencia, después de un proceso más o menos prolijo de establecimiento de objetivos, algún reparo por parte de la agencia de ANECA, y, finalmente, ya se le da la aprobación al máster, y el máster echa a andar con movido en verano 2015, prácticamente. Por lo que se refiere a Frontes, también lleva un proceso, en este caso el proceso es un poquito más largo. Empezó en 2012, más o menos la Facultad de Derecho se unió en 2013, y, durante dos años, prácticamente, una vez cada dos meses, una vez cada siete u ocho semanas, una task force constituida por seis u siete profesores de la UNED y personal de Guardia Civil, personal, digamos, oficiales y jefes de Guardia Civil, pues, estuvimos, digamos, moviéndonos por Europa en distintos seminarios de tres, cuatro días para poder ir desarrollando todo lo que era el contenido de los distintos módulos que se corresponden con el máster de Frontes. En un momento dado hay que avanzar hacia el tema de la acreditación, y la acreditación, en este caso, al final quedan solamente seis centros en España, perdón, seis centros en España y en el resto de Europa, para acreditar este programa, que son la Universidad de la Defensa de la Banda, tres universidades bálticas, en Letonia, Estonia y Lituania, que son, algunas de ellas, por ejemplo, en Estonia es la Academia de Policía de Fronteras, que en Lituania es una universidad, se llama la Universidad Micolo Romeris, y en que tiene a su cargo la enseñanza de los policías de fronteras, y en Letonia, pues, pasa algo similar, que la Universidad Tecnológica de Resegmen se hace cargo de la formación de oficiales de fronteras. En España, Guardia Civil y Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, con la Universidad de Salamanca, son los miembros académicos en este caso. Y, bueno, pues, en un momento dado, esto se acredita, no en España, no en la ANECA, sino que se acredita ante la agencia holandesa. La agencia holandesa, que es de sus iniciales, NVO, acredita en el programa como máster oficial, y España, pues, digamos, se hace la consulta, se juega la consulta ANECA, y ANECA, por el principio de reciprocidad, obviamente, admite la acreditación de Holanda como acreditación propia. Y, por eso, el título de España, el título del máster de frontes en España, es tan oficial como cualquiera de los que se expiden en España. Entonces, esta es un poco la historia, más o menos contada rápidamente, de por qué estamos aquí y dónde estamos. Balance, entonces, y fundamentalmente, a quién se dirige, queremos entender que a cuerpos de policía, a Guardia Civil, a gente muy especializada en estos ámbitos, y continuidad. Obviamente, el público objetivo es un público que seleccionan cada uno de los cuerpos que se encargan de los temas de fronteras en los países de Europa, seleccionan personal para aspirar a este máster, y luego el máster hace un criterio de selección, digamos. Entonces, en el caso de España, pues, es personal al servicio del Cuerpo Nacional de Policía o de Guardia Civil, con responsabilidad en fronteras, y ese es el público, digamos, al que va dirigido a su pueblo, que se aspira por donde se aspira a Tepol, pues, algo muy similar. Es gente que pertenecía a los cuerpos y puertas o que pertenecen a los cuerpos y puertas de seguridad del Estado, de cierto nivel. Es decir, pues, en el caso, por ejemplo, de Policía y Guardia Civil, pues, los últimos egresados de Policía eran una comisaria de Policía y, por parte de Guardia Civil, eran un teniente coronel de la Guardia Civil. Previamente, en la promoción anterior, la promoción de 2017, fue un teniente coronel de la Guardia Civil y el único español que obtuvo el diploma de Cepol. Cepol decidió hace prácticamente, ya claro, ya como este tema de la pandemia nos descoloca a todos en cuanto al horizonte temporal, pero hace como dos años, o sea, digamos, primavera 2019, antes de que se gradúe la segunda promoción de Cepol, Cepol decide no continuar en principio, aunque en principio la idea era que el máster se reformase, se reformó, se creó una comisión en la cual yo tomé parte y, bueno, la idea era darle, lavarle la cara un poco al máster y adaptar, ver algunas cosas que necesitaban, pues, digamos, alguna corrección, que nos dimos cuenta durante el desarrollo del máster, pues, se les dio solución. Sin embargo, bueno, digamos, el objetivo de Cepol, como digo, se hizo más amplio para, no solo para cuerpos de seguridad, sino también para todo lo que son cuerpos y fuerzas que tienen que ver con el law enforcement o cumplir el cumplimiento de la ley, hacer cumplir la ley, lo cual es más amplio que el concepto policial y en un momento dado dicen que, bueno, que de momento van a cesar, entonces, bueno, de momento esto está en suspenso. Yo he hablado alguna vez con Cepol y me han dicho que no abandonan el proyecto, pero de momento está un poco congelado. Pero, bueno, las dos promociones, como digo, son dos promociones que se han licenciado con diploma de la UNED durante los meses de octubre de 2017-2019. Hubo dos ceremonias de graduación muy bonitas en una universidad de Budapest, la Universidad de la Administración Pública, y allí se entregaron los diplomas de los regresados. No recuerdo el número de la primera promoción, pero la segunda promoción sí recuerdo que eran 28 jefes y oficiales de los distintos cuerpos policiales de distintos países de la Unión Europea. En muchísimos casos, prácticamente todos los países han tenido algún egresado de este máster. Sí, en el caso del otro máster que decíamos, el máster en gestión estratégica de fronteras, que tiene que ver con frontes, ¿qué hacen? ¿Sigue operativo y cuáles son sus objetivos? Sigue operativo. El máster ya está en su tercera promoción, es decir, se acreditó por seis años en Holanda. La acreditación en España es por cuatro años. En Holanda la agencia holandesa es por seis años. Entonces, los seis años están a punto de vencer, vencerán la próxima primavera y entonces, pues ya hemos pasado la reacreditación este mes de noviembre en Holanda de nuevo. Ha habido distintas reuniones e interrogatorios por parte de la comisión holandesa, pues a distancia con todos los centros e instituciones que imparten este máster y se ha conseguido la reacreditación sin demasiado problema porque me han hecho, digamos, observaciones de fondo. que prácticamente el máster se supone que está bien desarrollado que nosotros queremos obviamente mejorarlo y cambiarlo cada vez más. Entonces, está en activo. Ahora habrá que ver si una vez que pasen estos seis años que terminan ya, habrá que crear, se creó un consorcio para la impartición del máster que se firmó, como digo, primavera de 2014 se firmó en Varsovia, se empezó en verano en verano 2015, no recuerdo, primavera de 2014 después de que fuera primavera de 2015, el máster se empezó en septiembre de 2015, la primera promoción, 2017 la segunda, 2019 la tercera, que acaba ahora, acaba en el mes de abril y se supone que habrá un nuevo consorcio, es decir, que se abrirá la posibilidad de que otras instituciones participen y colaboren para formar parte del consorcio y en principio UNED tiene la voluntad de seguir. si no sabemos muy bien cómo va a ser, si va a ser un concurso público para que las distintas instituciones puedan, digamos, ofertar su actividad académica, UNED lo hizo en su momento, de la mano de Buena Civil, Salamanca lo hizo de la mano de la Guardia Nacional de Policía y las otras cuatro universidades que están ahí, ya digo, la Universidad de la Defensa holandesa y tres universidades bálticas pues son los que en este momento impartimos el título del Máster de Fundes y bueno, confiamos que siga porque realmente es un máster muy bonito para su impartición y su desarrollo, está muy especializado obviamente, el personal que lo desarrolla se divide tanto en la parte de profesores digamos de la parte académica y profesores digamos que son profesionales que imparten la parte más práctica como es lo que hay un equilibrio con mayoría de doctores obviamente como la ley exige pero bueno, está bastante harmonizada digamos la colaboración entre los dos tipos de enseñanza y entonces suponemos que esto va a seguir y UNED ahora lo posible por estar ahí. Si algún interesado que nos esté escuchando quisiera estar informado primero el Máster está prácticamente el Máster en Frontex está prácticamente a punto de concluir usted nos hablaba de abril con lo cual ya estaría cerrado la posibilidad o cerrada la posibilidad de volverse a matricular o matricularse hay que esperar a que de nuevo se vuelva a abrir la convocatoria de los siguientes próximos años. Así es como digo no son convocatorias abiertas es decir aquellas personas que están interesadas lo hacen a través de los cuerpos policiales guardia civil o por naciones de policía en el último el último verano que se hubo digamos un comité de admisión del cual tuve el honor de formar parte en el mes de julio de 2019 pues estuvimos viendo como 60 currículums para aceptar 40 personas que se hizo una selección más o menos acorde con una serie de requerimientos es decir hay que tener una experiencia mínima una graduación mínima dentro de lo que son los cuerpos y fuerzas con relación con la ejecución y la gestión de fronteras y entonces bueno pues se consiguió un cuerpo bastante equilibrado este grupo de casi 40 personas está hoy terminando están ahora empezando la última parte de su máster que acaba con lo que se llama la máster thesis que es el TPM que nosotros llamamos el trabajo que tiene máster ellos le dan la dominación anglosajona es un poco más solemne le llama tesis de máster o sea como aquí la tesis doctoral nosotros le llamamos trabajo fin de máster que bueno la equivalencia se le da muchísima importancia tiene más gran carga docente de los 90 créditos que tiene el máster de frontes 30 del trabajo fin de máster y están ahora justo los estudiantes empezando a desarrollar ya en trabajo con sus tutores para luego presentar y leer la defensa pública en abril y ahora si hay alguna persona interesada obviamente dentro de los cuerpos por seguridad del estado pues tiene que dirigirse por el conducto reglamentario correspondiente es decir preguntar en su cuerpo unidad en la guardia civil o en el cuerpo nacional de policía habitualmente el público son como digo jefes y oficiales de la guardia civil y son funcionarios del cuerpo superior de policía inspectores no sé si algún subinspector creo que no son inspectores todos los que lo han hecho y bueno pues esta es un poco la perspectiva seguimos ahí como digo es un máster apasionante para nosotros para los profesores que ayudamos en este tema de formación y además bueno viene a poner de manifiesto la implicación de la UNED en este ámbito de colaboración porque bueno pues hay muchas iniciativas relacionadas con todo el tema de fronteras de defensa de especialización policial de cooperación es una cuestión que la UNED está implicada y que está impulsando así es UNED lleva como digo los 25 años se cumplieron ya hace unos años debemos estar ya en el orden de 30 años de colaboración con la guardia civil con la academia de oficiales y con otras secciones de guardia civil y entonces pues hemos tenido una colaboración muy estrecha en este sentido y bueno pues ahí seguimos la implicación obviamente pues tiene que ver con lo que es la vocación digamos la vocación de la UNED de servir también de un elemento de ayuda a la administración pública somos la UNED somos la UNED somos la UNED somos la UNED el gobierno de la nación entonces pues nadie mejor que nosotros para apoyar este tipo de iniciativas y entonces bueno pues en eso en eso estamos y en eso trataremos de seguir pues muchísimas gracias Pablo de Diego Ángeles profesor de economía aplicada y gestión pública como nos explicaba hace un momento coordinador de los másteres cooperación policial en Europa y máster en gestión estratégica de fronteras iniciativas que ha puesto en marcha o que se pusieron en marcha dentro de esta universidad y de la facultad de derecho hasta una próxima ocasión pues muchas gracias Isabel hasta otra próxima ocasión debutó a seguir hasta la próximaامl